Este es Pepinillo Rick y los nuevos monstruos del Cárdeno Ben-Ban, excepto que les falta su cara. Empezaremos encurtiendo a Rojo Jumbo Josh. Sí, él necesita una cabeza y un cerebro. Vamos a ponerlo en la plataforma combinada junto con una hormona para hacerlo lindo y grande. ¡Veo! ¡Miren eso! Ok, Jumbo Josh, haremos todos los pepinillos nuevos. Aquí tienes, ten una cara. ¡Wow! ¡Y me consiguió una sandía! ¡Ya! Combino eso con el pepinillo para hacer... ¡El pepinillo Jumbo Josh! Pero eso es un nuevo porque ya está relleno. Con los otros monstruos del Cárdeno Ben-Ban, como Chef Feaster, son nuevos, muy nuevos. ¡Wow! ¡Pollo Pila, eres tú! Chicos, al hacer los pepinillos, descubriremos el pepinillo secreto del Cárdeno Ben-Ban. Ahorita es solo un holograma. Entonces, uno de estos es Ben-Ban y el otro es Bambalina. ¡Bambam tiene esos gorritos de fiesta! ¡Conozco la receta para hacerlos! ¡Ja, ja! ¿Ves? Tengo uno justo aquí. ¿Scanner? Gorrito Bambam. Y luego convertiremos esto en una cabeza Bambam. ¿Con un cerebro? ¡Ja! ¡Sí! ¡Con un cerebro! ¡Wow! ¿Y qué? ¿Por qué se ve tan raro? Ok, Bambam, aquí tienes. Debo hacer tu nuevo pepinillo. ¡Wow! ¿Fue un cristal de fuego? ¡Wow! ¡Eres grande! ¡Santo Dios! Ok, combinaremos esto con pepinillo Rick para hacer otro nuevo pepinillo. ¡Wow! ¡Sí! Chicos, quiero llegar a los nuevos monstruos del Cárdeno Ben-Ban como Last Cat y este Stinky Joe, creo. ¡No, espera! ¡Joe! Primero, este tipo va a entrar. ¡Sí! ¡Me encanta! Es todo amarillo. ¡Ey! Esta debería ser Bambalina. Y en vez de blanca, es naranja. Vamos a usar algo naranja, pero algo también blanco. ¿Sabes su color original? ¿Puedes verlo en el dibujo? ¡Sí! ¡Justo ahí! ¡Ja, ja, ja! ¡Wapa! Haremos un cerebro de Bambalina. Vamos, escáner. No me falles. ¡Cerebro de Bambalina! ¡Oh, sí! ¡Lo hice bien! ¡Oh! Y para convertir esto en su cabeza, debo combinarlo con, ya sabes, una especie de cerebro. ¡Mi cerebro! ¡Ve! ¡Ja, ja! ¡Ahí está! ¡Wow! ¿Te ves tan rara? De hecho, ¿eres Bambalina? ¡Cabeza de Bambalina! ¡Sí! ¡Wow, chicos! ¡Qué raro! Espera. ¿Puedo ponérsela al Sherry Toaster? ¡Ja, ja, ja! No, pero qué raro. Vamos, no hagas eso. ¡Vamos, chica! ¡Eso es! ¡Wow! ¡Un helado! ¡Oh! ¡Gracias, Bambalina! Creo que es de vainilla. Lo usaré para hacer... ¡Otro pepinillo! ¡Ah, pepinillo Rick! ¡Sí, sé lo que eres! ¡Wapa! ¡Mira esto! Es... ¡Pepinillo Bambalina! Y va a ir justo al lado de Bambam, ¿verdad? ¡Yoik! ¡A la caja! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja, ja! Creo que es Stinger Flynn. Pero en el color del... ¡Capitán Fidel sin Napdap! ¡Qué raro! Sé cómo hacer una pierna de Stinger Flynn. Mira, normalmente es naranja. ¿Hay algún dibujo de él en alguna parte? Creo que no. Como sea, esto parece un tentáculo de Stinger Flynn. Tenemos que estirarlo un poco con la regla B. ¿Qué? ¿Sólo hace una zanahoria? ¡Miam, miam, miam! Creo que vamos a usar otra que sea algo anaranjada. Bien, ¿qué tal esto? Mmm, yoik. A la plataforma B. ¡Ajá! ¡Wow! ¡Ey! ¡Es azul! Pensé que iba a ser naranja, como Stinger Flynn. Pero creo que el nuevo Stinger Flynn es azul. Lo tomo. ¡Miam, miam, miam! Pongamos ambos en la plataforma para hacer... ¡Una cabeza de Stinger Flynn! ¡Wow! ¡Qué raro! ¡Es todo azul! ¡Oh, ese es realmente mi bro Stinger Flynn! ¡Vamos! ¡Hay que encurtirte! ¡Oh, mira eso! ¡Gelatina! Y es naranja, igual que el Stinger Flynn original. ¡Oh, qué genial! ¿Entonces su pepinillo será naranja o azul? ¡Ve! ¡Oh, es el nuevo! ¡Oh! ¡Es azul y verde! ¡Wow! ¡Es un pepinillo loco! ¡Oh, quiero ser el pepinillo nap nap, chicos! ¡Eso será tan cool! ¡Ok, entra ahí! ¡Primero creo que haremos el pepinillo del Capitán Fiddles! ¡Que está muy, muy perdido! ¡Oh, bro! El Capitán Fiddles se llama Capitán Fiddles porque tiene... ¡Un barco! Tiene sentido, ¿no? Ahora hay que hacer... ¡Un barco! ¡Oh, no! Espera, no es un barco, es un patito. Pero está bien, podemos convertir el patito en un barco con esta cosa. No, no el plombos. No, no el plombos, ¿ok? ¡Eso es, Jumbo Josh! ¡Vamos a usar la bomba de baño! ¡Wapa! ¡Sí, mira eso! ¿Convertiremos este bote en una cabeza de Capitán Fiddles? Bien, de hecho, es más su cuerpo entero, pero esa es su cabeza, lo que es muy raro. Debo usar un cerebro para eso. ¡Wapa! ¿Qué? ¿No funciona? ¡Oh! ¡El cerebro de otro color! ¡Ah, pero eso no es lo que estoy buscando, ¿sabes? ¡Oh, Mr. Mizzix! ¡Bro! Tienes que ayudarnos. Será complicado, pero necesito que el señor Mizzix ponga su mano en la plataforma para hacer... Un cerebro de Mr. Mizzix. ¡Eso no funcionó! ¿Y si usamos la regla y él pone su cabeza en la plataforma? ¿Funciona? ¡Vamos! ¡Ey! ¿Es un cerebro del Mr. Mizzix? ¡Ah, lo intentaré! ¡Bum! ¡Hasta luego, bro! Pondré este cerebro en la plataforma con el barco. ¡Pero eso no funciona! ¡Oh, pero claro! Hay que usar todo esto, ¿verdad? La bola va en la plataforma con el cerebro. Solo un cerebro normal. ¿Y eso hace un cerebro Mizzix? ¡Oh, sí lo hace! ¡Escánealo, bro! ¡Cerebro Mizzix! ¡Oh! Pondré esto en la plataforma para hacer... ¡Wow! ¡La cabeza de Capitán Fidel! ¡Santo Dios! ¡Es grande! Ok, bro, entra ahí. ¡Eso es! Tenemos un globo verde. ¡Wow! ¡Eso es! ¿Qué? ¿Por qué? No me importa por qué, lo pondré en la plataforma y haremos un pepinillo, Capitán Fidel. ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Mi Dios! ¡Eso es como un pepinillo de Hulk! ¡Te ves tan raro! Digo, te ves bien, te ves bien. No hay problema, Nap Nap. ¡Oh, esto será asombroso, chicos! Sé cómo hacer la cabeza de Nap Nap, verán. Nap Nap tiene muchos dientes, digo, un montón de ellos. Tal vez incluso más que Jumbo Josh. Haremos un diente usando el cráneo y un martillo, claro. ¡Sube ahí, martillo! ¡Eso es! ¡Oh! ¡Wow! Es como un blanco ahora. ¡Oh! Pero eso no era lo que esperaba, pero... ¡Lo tomaré! ¡Oh, es coli! Ok, descansa en paz. Más bien, descansa en pedazos. Lo siento, lo siento. Como sea, pongamos ese diente allí con un cerebro para hacer una cabeza de Nap Nap... Espera, ¿qué? Pensé que sabía hacer esto, pero necesito un cerebro azul. Hagamos un cerebro usando su propio blaster. ¡Sí! Ese cerebro es mucho más azul oscuro que el de Misex. Tal vez eso hará un poco mejor la combinación. ¡Oh! ¡Sí lo hará! ¿Dónde están sus ojos? ¿No tiene ojos? ¡Oh, no! ¡Vamos, plataforma! ¿Qué has hecho, bro? Bien, ya sabes, es tecnología avanzada y creo que no es perfecta porque le faltan los ojos. ¡Oh! ¡Sí! Y tengo una radio. ¿A Nap Nap le gusta mucho escuchar la radio? Es un poco raro, pero hagamos un pepinillo y veamos si metemos algunos ojos aquí. ¡Vamos, pepinillo Rick! ¡Sube a la plataforma! ¡Y... ¡Wow! ¡Madre mía! ¿Qué pepinillo es este? ¡Oh, sí! ¡Todavía no tiene ojos! ¡Oh, no! Creo que es hermoso, digo. ¡Mira eso! ¡Ah! ¿Qué? ¡Ah! ¿Aún le falta la cabeza? ¡Oh, mi Dios, chicos! Metimos la pata, pero desbloqueemos este asombroso pepinillo. ¡Sí! ¡Todo va a estar bien! ¡Eso es, Stinky Joe! ¡Miren esto! Vamos a hacer algo muy apestoso para ti. Primero, hacemos caca. Sí, claro. Tomaré una hormona de crecimiento para hacer una caca grande. Digo, tiene que ser apestoso para Mr. Stinky, ¿sí? Necesito un cerebro y tengo un montón de colores para elegir. ¡Ja, ja, ja! ¡Wapa! Y haremos una cabeza de Stinky Joe. ¡Oh, sí! Dios mío, eres apestoso. Lo sabes, ¿verdad? ¡Súbete ahí! ¡Sí! ¡Oh! ¡Hay un filete! ¡Bien! ¡Gracias, bro! No esperaba eso, pero lo tomaré. Ok, saquemos esta caca. ¡Oh, ja, ja! De la plataforma. Entonces, el filete va con un pepinillo, claro. Sí, no cualquier pepinillo. Es pepinillo Rick. ¡Wapa! ¡Sí, mira eso! ¡Wow! De hecho, se parece un pepinillo normal. Pero lo entiendo. Este tipo es verde como el Capitán Fiddles, pero más verde normal. Es el nuevo Capitán Fiddles. Obviamente, no es verde. ¡Oh! ¿Está detrás? Ok, Pollo Pila, no sé por qué eres verde, pero creo que es porque eres nuevo. Chicos, conoces a Pollo Pila. Si estás suscrito a mi canal, lo sabrás. También sabes que los pájaros, bueno, ponen huevos y esas cosas. Y hay que hacer... ¡Un huevo! Obviamente. Y luego tenemos que darle a ese huevo un poco de cerebro para convertirlo en... ¡Wow! ¡Santo Dios! Es un poco aterrador, pero me lo quedó. Chicos, miren. Es el Pollo Pila normal. Y este es el nuevo. ¡Oh! ¡Debo volver! No, espera. Hay que hacer un pepinillo. ¡Vamos, chica! ¡Eso es! ¡Uh! ¿Este es su huevo de verdad? Ok, gracias. ¡Ey, Jumbo Josh! ¿Estás listo para desayunar? No, bromeo, claro. No vamos a comer el huevo. No, no, no. Lo convertiremos en pepinillo. Eso es, pepinillo Rick. ¡Ven aquí! ¡Opa! ¿Y haremos? ¡Oh! Un hermoso pepinillo pollo. ¡Mira esa colita! ¡El mejor pepinillo! Creo que hasta que desbloquemos el grande. ¡Yoik! Entra ahí. ¿Dónde está? ¡Wow! ¡Justo ahí! ¡Wow! ¡Gran pepinillo! ¡Buen pollo! Los siguientes son los bracitos de Pinky Stewie. Es una cara flotante. Es todo lo que queda. Ahora, Pinky Stewie es una gomita rosa gigante. Pero no tengo bolas de chicle. Pero tengo ojos. ¡Ugh! Tener una mano para atraerte a la vida. Sí, así. Eso es. Y se parece un poco a Pinky Stewie. Y luego, lo haremos rosa, como el cristal. ¡Wow! ¡Sí! ¡Oh! ¡Qué lindo! ¡Wow, Pinky Stewie! Eres más grande de lo que pensé que serías. ¡Vamos! Entra ahí. ¡Oh! ¡Un cupcake rosa! ¡Delicioso! ¡Muchas gracias! Tengo miedo de hacer a las cat. Ese gatito da... ¡Miedo! ¡Oh! Pero este pepinillo será genial. Es un pepinillo rey de Pinky Stewie. ¡Sí! ¡Es un pepinillo Stewie! ¡Ja, ja, ja! Es lo mejor que hay. ¿Eh? ¿Qué pasó con tu bocota? ¿Ya nunca hablas? ¡Oh! ¡Qué triste! ¡Ja, ja, ja, ja! Entra ahí, bro. ¡Oh! ¡Y ahí está! ¡Es él! ¡Sí! Probablemente... Ok, las cat, seguimos. Eso es Sherry Toaster. ¡Ey, Chef Pixer! Sé que tienes hambre y te gustan las cosas raras. Toma un cupcake. Las cat es algo rosado y también lo es el de plombos, pero las cat tiene una bocota que da miedo. Algo así como el casco malévolo. Estoy pensando... ¿Y si combinamos estos dos? ¡Ja, ja, ja! ¡Para hacer esta cabeza! ¡Eh! ¿No tiene cerebro? Hay que utilizar un cerebro para casi todas las cabezas aquí. ¡Wow! ¡Esos dientes son terroríficos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Fuera, fuera! ¡Largo de aquí! ¡Oh! ¡Uh! Y mira lo que tenemos. ¿Una salamandra? ¡Oh! Veo el parecido. ¡Ey! Pensé que eras un gato. ¡Qué raro! Ok, convertiremos esto en un pepinillo. ¡Ey! ¿Cómo va a funcionar esto? Quiero un pepinillo de las cat. ¡Wow! ¿Lo conseguimos? ¡Oh! ¡Tiene brazos y piernas! ¿Qué? ¿Pero sin cola? ¡Oh! Ok, este es un pepinillo raro, chicos. Te lo digo. ¡Esto es raro! ¡Lo siento! ¡Es raro! ¡No hay problema! Yo también, porque convierto monstruos como pepinillos. ¡Amos de raro! ¡Metémoslo ahí! ¡Sí! Chicos, ese es el último pepinillo será raro. Cherry Toaster, mi bro. Tengo la receta para él. Claramente necesito... ¡Wow! ¡Un blaster! Y necesito... ¡Su cabeza! Ahora, él tiene esa estrella aquí. Y si hacemos otra, porque con la corona convertirás cualquier cosa en oro. Como una mano de oro. Pero eso no es por lo que estoy aquí. ¡No, no, 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 no! Necesito la estrella de Cherry Toaster. ¡Sí! Intenta decir eso mil veces. ¡Bum! ¡La estrella del Cherry Toaster! Eso apenas cabe en mi escáner. Combinamos eso con el blaster de nuevo para hacer... ¡Ja! ¡Su cabeza! ¡Wow! ¡Es enorme! Tu relación cabeza-cuerpo está fuera de lugar, bro. ¡Ja, ja, ja, ja! Bromeo. ¿Te ves? Genial. ¿Me diste una patata? ¿Intentas decir que soy una patata? Podría serlo. Eso es, Jumbo Josh. Podría ser una patata. Star Blaster, sácalo todo de aquí. Convertiré esta patata... ¡En un asombroso pepinillo! ¡Sí! ¡Mira eso! ¡Oh, oh, oh! ¡Hermoso! Ok, Cherry Toaster. Tu pepinillo es impresionante. ¡Incluso tiene la estrella! ¡Oh! ¡Estoy tan feliz! ¡Pongámoslo ahí! ¡Sí! ¡Ahí está! Ok, damas y caballeros. Es hora del patio con... ¡Long Joe! O en este caso, Joe Flotante. No sé por qué flota. Le daré unos pies. ¡No, no, no, no! Vamos a hacerle una cara. Ahora, Long Joe es muy largo. Sé cómo hacer las cosas, bueno, grande. Y es con la superhormona del crecimiento. Pero puedes hacer las cosas largas con la regla. Así que quiero hacerlo grande, largo, Long Joe. ¡Continuemos! ¡Wow! ¿No tiene ojos? ¡Espera! Eso, está bien. No importa. Nap Nap fue un error. Pero este tipo tiene los ojos pegados a la cabeza. ¿Ves? ¿Así está bien? Sí, así como debe ser. Sí. Súbete ahí. Sí, ahí está. ¡Oh! ¡Mira eso! Un globo morado de animal. Es un cachorrito. ¿Qué tan lindo es eso? Lo pondré en la plataforma con un poco de pepinillos. Eso es. ¡Opa! Lo haré. ¡Oh! ¡Un pepinillo Long Joe! Sí, tiene ojos por todas partes. ¡Oh, mi Dios! ¡Ey, Shari Toaster! No me juzgues, ¿ok? Solo estoy haciendo lo mío. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! Sí, para Slough Selling, Silent Steve y Chef Pickster. Ya sé qué hacer para Slough Selling. Cogeré una manzana porque Slough Selling ama las manzanas. Hay que agarrar el casco malvado, que se parece a la concha que tiene. ¡Wow! Para hacer una parte del caparazón. Ok. Y luego tenemos que hacer otro porque esto no es claramente completa, ¿sabes? ¡Oh! Ahí está. Muy bonito. Me encanta mi plataforma combinada. ¡Wow! Y vamos a hacer un caparazón. Ok. Espera. ¿Debo hacer una cabeza? Creo que sí. Veamos. Ok. Ahora usamos el cerebro para hacer su cabeza. ¡Sí! ¡Eso es! ¡Wow! ¿Qué? ¿Por qué es tan largo? Pensé que haríamos solo esta parte de aquí arriba, pero tiene todo el cuello y todo. Ok, Slough Selling, eres giga espeluznante. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! Y hay otra concha, pero una puntiaguda. Gracias, Slough Selling. Eres mi amiga. Te conseguiré un asombroso pepinillo. ¡Eso es! ¡Amo los pepinillos! ¡Oh! ¡Mira este pepinillo! ¿Tiene caparazón? ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, oh, 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 bro! Los pepinillos son lo más divertido en la vida. Vamos, entra ahí. ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Ey, ey, ey, ey! ¿A dónde vas? ¿Sabes? Para hacer una Slough Selling eres muy rápida. ¡Ja, ja, ja, ja! Aquí tienes. Quedan dos pepinillos. Y claramente debo ser... La serpiente. También es conocida por ser peligrosa. Agarraré este pequeñín que conseguimos en las cat, creo. Y a estirarlo un poco. Con la regla. ¡Ve! ¡Sí, je, je, je! Una serpiente. ¡Wow! ¿Pero es una verde? ¡Ey! Se supone que es morada, ¿no? Oh, pero está bien. Podría hacerte rosado o morado, ¿no? Pienso en algo que sea muy morado, ¿verdad? No, entonces usaré esto. ¡Ve! ¡Oh! Ok, eso no funcionó del todo. Tal vez tengo que... ¡Oh, oh, oh! El cerebro. Haré eso, Púrpura, primero. Y luego uso esto para hacer... ¡Púrpura a la serpiente! ¡Ja! ¡Sí! ¡Claro! Necesito un cerebro para darle vida. Convertiéndolo en una cabeza. Te ves tan feliz, bro. Espera, aunque seas un... ¡Pepinillo! ¡Uh! ¡Ey! ¿Qué es eso? ¡Oh, mi Dios! ¿Tiene una calavera? ¡Oh! Creo que sé lo que es. Es una serpiente al final. ¡Debe ser veneno! ¡Vamos! ¡Escanea! ¡Ah! ¡Botella de veneno! ¡Oh! ¡Lo sabía! ¡No inventes! Ok, no la abras. Solo encúrtelo. Es una lección de vida, gente. No lo abran. Encúrtalo. ¡Oh! Hermoso. Igual que mi nuevo amigo. ¡Oh! ¡Qué pepinillo, chicos! Vamos a hacer un pepinillo más para Chef Pigster. ¡Oh! Y luego lo veremos. ¿Será tan cool? ¡Oh! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Eso es! ¡Bam, bam! Sé exactamente qué hacer para el chef. Al chef le encantan las hamburguesas. Primero, usamos las galletas para hacer pan como este. Necesito dos rebanadas para una hamburguesa. ¡Oh, webs! Con un poco de queso. Cogemos, veamos, una naranja y una manzana. ¿Es lo que usé? Sí, para la barrita energética. Haré esto para hacer un poco de queso. Combinamos estas dos rebanadas de pan para hacer una hamburguesa. ¡Oh, sí! Le damos un cerebro a la hamburguesa. Creo que sí, ¿verdad? ¡Oh! ¿Quién no lo hace? ¡Oh, claro! Porque es el chef. Es... ¡Bien! ¡Un chef! Necesito un gorro de chef. Vamos a coger los pañuelos para hacer un pañal. Así que esa es la tela y el color. Y hay que convertirlo en un gorrito. Y podemos usar la corona o el chico malo. Usemos el malo. Como un cerdito chef, ¿sabes? Algo malvado. ¡Ah, sí! Ok, tenemos un gorrito de chef. Perfecto. Ahora lo combinaré con esta hamburguesa enorme para hacer... ¡Oh! ¡Oh, un gorro de chef Bigster! Eso nunca va a caber por las ventanas. Así que voy a dar la vuelta así. ¡Yoy! Darle el gorrito para conseguir... ¡Oh! ¡Un pastel! ¡Gracias! Ok, vamos a encurtirlo aquí. Hicimos el desastre más grande de todos. Pero está bien porque culpo a Chumbo Josh por ello. Y ahora también hice... ¡Oh! ¡El último pepinillo! ¡Wow! Este es mi favorito con los cuatro ojos. ¡Oh, sí! ¡Me encanta esta cosa! ¡Qué cool! Chicos, convertimos a cada monstruo en un pepinillo. Y ahora vamos a ver... ¡El grande! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Oh, oh, oh! ¡Ahí está! ¡Santo cielo! ¡Qué pepinillo! Chicos, mira esto. Dos videos en la pantalla y nos vemos allí.